La historia del castillo de Chapultepec Durante el reinado de Moctezuma y Huicamina, se mandó construir un acueducto para conducir el agua desde Chapultepec hasta México-Tenochtitlán. El responsable de la gigantesca obra hidráulica fue Nezahualcóyotl, señor de Texcoco, quien obtuvo como pago el derecho de habitar en el cerro de Chapultepec. A partir de ahí, el paraje rodeado de grandes agüehuetes de intenso espesor se transformó en un lugar sagrado para el mundo prehispánico. Con la llegada de Hernán Cortés a México, se dio inicio a la tala de árboles cercanos a los manantiales para que no contaminaran con sus hojas el agua de las albercas de Chapultepec. La arquitectura de este mágico sitio ha evolucionado siempre en relación con el poder político y económico. Durante el periodo virreinal, Chapultepec era considerado un lugar de descanso y esparcimiento. Por ese motivo, se construyó en la base del cerro un palacio que habitaron numerosos virreyes y visitantes distinguidos durante más de dos siglos. Sin embargo, una explosión originada en el siglo XVIII causó serios destrozos en este, llevando a la construcción de un nuevo palacio en la cima del cerro, donde se encuentra hasta hoy. La edificación corrió a cargo del virrey Bernardo de Galvez y con el teniente coronel e ingeniero Francisco Bambitelli como arquitecto, aunque después el capitán de infantería e ingeniero Manuel Agustín Mascaró quedó al frente de las obras. Desafortunadamente, don Bernardo nunca pudo ver su sueño materializado, porque murió antes de que el palacio se terminara. La corona española ordenó suspender los trabajos y subastar la obra en 60 mil pesos, pero no hubo ningún interesado en el edificio por encontrarse a las afueras de la ciudad. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!